Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, a Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, esta madrugada vamos a tener un mantenimiento aquí en la versión global Este mantenimiento va a traer una nueva versión del Dokkan que es la 4.4.1 Que es la versión que nos va a traer esa agilidad, esa fluidez dentro de los mapas de pelea, ¿vale? Es decir, cuando tenemos que darle ahí a los numeritos y todo el rollo Vamos a poder ir mucho más rápido de lo que ya podemos ir Este mantenimiento también va a traer toda la información y va a programar toda la historia del evento Esta historia que ya hemos comentado en un video anterior que lo tendréis abajo en la descripción Donde vamos a poder farmear al Goku de Yadrat Esta actualización va a banear, por así decirlo, la versión 4.4 de Android, ¿vale? Es decir, si tenéis un teléfono que está en la versión 4.4 no vais a poder utilizarlo más, ¿vale? No vais a poder jugar más al Dokkan Y lo mismo pasa para los emuladores, ¿vale? La versión 4.4 diría que es la versión de Nox Así que lo tendréis que actualizar a otro tipo de Android, ¿vale? Supongo que también nos introducirán o programarán toda la historia de la cuenta atrás para los Cell Games Que debería empezar el martes justo cuando entran este evento de historia Y obviamente también aparte de ponernos toda la movida del torneo que empieza este fin de semana También nos van aquí a introducir los tres nuevos Extreme Z Awaken que van a llegar mañana al juego Van a llegar el Extreme Z Awaken de Gohan Ultimate Físico, de Gohan Ultimate AGL y del Papu Yanemba Que es al que le vamos a dedicar el video de hoy Yo ya sabéis, chavales, que el Extreme Z Awaken de Yanemba me parece una auténtica barbaridad Me parece el mejor, sin duda, hasta día de hoy, tanto en global como en japonesa Así que os voy a explicar un poquito el por qué pienso todo esto Y obviamente cómo llegar hasta la stage número 30 de la manera más fácil, más efectiva, etc, etc, etc Para que no os pille por sorpresa Ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de videos y demás Apoyarnos ahí con un buen like Y sobre todo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que eso apoya muchísimo Para seguir dándole mucha, pero que mucha, mucha caña a los videos Y seguir subiendo, obviamente, esta barbaridad de videos al día Vamos a darle cañita, ¿vale? al Papu Yanemba Y vamos a explicar el por qué está tan roto, ¿vale? Por qué se dice que está tan roto Y por qué tantísima gente lo estaba esperando Eh, su líder es kill a los tipo int K-3, ataque y defensa más 90% Su super ataque causará un immense damage al enemigo Y hará un greatly lowest defense Que eso quiere decir defensa menos 50% durante 3 turnos al enemigo Y luego tiene que la pasiva es ataque y defensa más 70% Algo bastante normalito, pero bastante bien Ya que se está dando nada más empezar el turno ataque y defensa Y luego además tenemos la guardia activada delante de todos los ataques O sea, eso quiere decir que si por ejemplo un personaje físico Le va a pegar a Yanemba Int Es como si ese personaje físico le estuviese pegando a un personaje S Siempre vamos a tener el tipo a favor en todos los ataques que recibamos O sea, es una auténtica barbaridad esa habilidad Que ya la tenía de antes Pero ahora con ese ataque y defensa más 70% Se vuelve una auténtica brutalidad Luego además, después de recibir un ataque, ¿vale? El propio Yanemba se va a estar dando medio chance de esquivar cualquier ataque del enemigo Durante un turno Y además ataque más 40% durante 4 turnos cuando la guardia es activada, ¿vale? Os he dicho cuando recibamos un ataque Porque es que este cuando la guardia es activada A mí me confunde muchísimo Obviamente para que la guardia se active tenemos que recibir un ataque Por eso yo creo que sería mucho más fácil el poner aquí en plan de Bueno, recibes un ataque y te dan todos estos buffers Entonces, mucho ataque diréis, vale, ataque más 110% y defensa más 70% es su pasiva completa Pero no, porque ese ataque más 40% es ataque más 40% de lo que ya tienes anterior Es decir, los stats de base que tiene el personaje El ataque más 70% que se da por pasiva Las orbes que pilles Y de ese mismo número se está dando un 40% Por lo tanto, ese 40% es un 40% bastante, bastante falso Es más que nada un 60, 70 o incluso un 80% Y eso hace que el personaje se vuelva loquísimo en cuanto a stats Sus links no cambian, vale, tiene unos links muy, muy, muy buenos, vale Fear and Fate, Nightmare, Shocking Speed, Brutal Beatdown, Metamorphosis Viva Boss, Fear Battle, vale, muy, muy, muy buenos Y aquí viene lo donde realmente también el personaje está hiper, hiper roto Sus stats se vuelven una auténtica locura Como bien estáis viendo por aquí, 16.215 de vida 18.685 de ataque y 11.495 de defensa Una auténtica barbaridad Vamos a mirar el evento del Streams of Awakened para que no os pille en bragas Como bien estáis viendo aquí en pantalla La debilidad de Yanemba va a ser el equipo fusiones Por lo tanto, el enemigo es sin Eso quiere decir que todos los personajes que sean de fusiones Y sean físicos van a tener que ir dentro del equipo, vale Van a hacer un daño espectacular Luego, obviamente, pues la stage se va poniendo difícil Contra más pasan las stage, ¿ok? A partir de la stage número 4 Los personajes tech no van a servir de ayuda a la hora de atacar Porque van a recibir un damage reduction de 50% Por lo tanto, Gogeta, Super Saiyan 4, Rip en ese caso, ¿vale? Luego, a partir de la stage número 8 Pues tanto los personajes AGL como los tech Van a recibir un damage reduction del 60% Luego, a partir de la stage número 10 No va a servir Devilman para hacer absolutamente nada Luego, a partir de la stage número 13 Tanto los personajes AGL, Tech e Ink Van a recibir un damage reduction del 70% Y luego, a partir de la stage número 20 Hasta el infinito y más allá Tanto los personajes AGL, Tech, Ink y Extreme Van a recibir un damage reduction del 80% Como veis, vamos a pillar un montón de orbes Vamos a pillar un montón de Elder Kais Vamos a pillar un montón de regalicos Y obviamente, una piedra por cada level que nos pasemos Como bien, si no os habéis fijado Pues los personajes físicos y STR del equipo de fusiones Van a ser los personajes más potentes Los que van a hacer mucho más daño al Papu y a Nemba Así que vamos a hablar de los personajes más importantes Que deberíamos de tener o deberíamos de pillar de amigos Para podernos pasar esto, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la categoría de fusiones Donde el Papu mayor, en el caso de que no lo tengan Lo tendrás que pillar de amigos sí o sí o sí Va a ser Gogeta LR Es decir, Goku y Vegetta LR De este personaje no vamos a comentar absolutamente nada Porque va a ser el dueño y señor de esta stage Este personaje nos va a carrilear Si no lo tenéis, pillarlo de amigo siempre El 100% de las veces Porque este personaje va a ser capaz de hacer 3, 4, 5 millones de daño Y va a dejar a Nemba, pues, en los suelos, ¿no? Lo tenemos por aquí abierto Pero bueno, insisto El personaje este es un personaje que absolutamente Todo el mundo conoce Todo el mundo sabe lo que hace Por lo tanto, nos vamos a ahorrar toda la explicación El que va a ser, bajo mi punto de vista El mejor amigo de Gogeta LR Y va a generar una cantidad de orbes físicas inhumana Es, obviamente, el Papu Wirus Wirus realmente es un personaje bastante, bastante mediocre Como veis, pues, Supreme Damage Eh... Ataque y defensa más 50% Pero, lo que realmente nos interesa es que Uno, entra en el equipo de fusiones Y dos, cambia las esferas Tec e Int a Física Por lo tanto, si tenemos a este tío en rotación Junto con Gogeta LR El daño que va a poder llegar a hacer Bueno, realmente nos estamos asegurando Tirar el Ultra Super Ataque En todos y cada uno de los turnos Por lo tanto, este Wirus Este Wirus, para mí Va a ser un personaje indispensable Que nos va a ayudar muchísimo A los Gogetas LR Para así hacer el máximo de daño Continuamos con uno de los más tontes Que también van a hacer máximo daño Y es, obviamente, el Papu Gogeta STR, ¿vale? Este Gogeta STR, ya sabéis Recibió un Stream Set Awakened hace no mucho Eh... Creo que no hace falta que expliquemos mucho más Ataque y defensa más 77% Por cada Orbe Rainbow Eh... Ataque más 7% Por lo tanto, el daño que va a hacer Va a ser muy, muy, muy considerable Y va a ser un daño muy potente Obviamente, este personaje No nos va a servir mucho defensivamente Sobre todo, si sois de los míos Que empezáis a grindear Y grindear Y grindear las stages Este Gogeta va a pillar en torno A unos 60, 70, 80 mil Eh... 80 mil de Damage Por lo tanto, defensivamente No nos va a ayudar mucho Pero, obviamente A la hora de atacar Va a ser una auténtica brutalidad Luego tenemos a otro de los personajes Más potentes del juego En cuanto a ataque Que es este Goten Super Saiyan 3 ¿Vale? Este Goten Super Saiyan 3 Ya sabéis que no tiene mucha defensa ¿Vale? O sea, es más Se quita defensa Eh... No nos va a servir defensivamente Pero, eh... Los golpes que mete Sobre todo con el 11 de aquí Va a ser muy, muy, muy bestia Así que habrá que aprovecharlo Al máximo Porque los golpes Que va a pegar este personaje Son muy, pero que muy, 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 muy buenos Luego tenemos otro de los personajes físicos De fusiones Que sería este Goten Super Saiyan Que si bien Volvemos a insistir Eh... No nos va a dar Esa solidez defensiva Pues tiene un ataque Más 100% Cuando tira super ataque Y realmente Aunque este personaje Sea bastante, bastante viejo Mete unos Muy, muy buenos Y risculánticos Golpes Así que Es un personaje Que yo os aconsejo 100% Que llevéis Más que nada Porque en el caso De que llegue a atacar Pues va a hacer muchísimo daño Y luego pues además Tenemos links muy buenos Como el de Super Saiyan Y Fear Battle Que nos van a apoyar En cuanto a A que nuestro Gogeta LR Puede hacer mucho más daño Y ahora vamos a hablar De el último personaje Que yo recomiendo llevar Y que en este caso Yo no tengo Que es el Papu Gogeta Super Saiyan De la película De Broly El por qué recomiendo Llevar a este personaje Si como bien acabamos De ver hace un ratito A partir de la stage Número 8 Este personaje No va a hacer Absolutamente Nada de daño Pues bien Para lo que yo recomiendo Llevar a este personaje Es porque tiene Medio chance De esquivar El ataque enemigo Por lo tanto Si nos salva De uno O dos ataques Va a estar Muy, pero que muy Muy bien Y defensivamente Pues este personaje Está bastante, bastante bien Ya que tiene un ataque Y defensa más 100% Por lo tanto Chavales Yo os aconsejo De que si lo tenéis Que lo llevéis Sin ningún tipo De duda Atacando No nos va a ayudar Muchísimo Pero seguramente Defendiendo Nos va a ayudar Mucho Ya que Insisto Tenemos Medio chance De esquivar El ataque enemigo Y cuando se transforme En Super Saiyan Blue Pues tendremos Un alto chance De esquivar El ataque enemigo Por lo tanto Más que recomendado Este Gogeta Super Saiyan Para que lo llevéis Luego pues para rellenar Los huecos Pues podéis poner Cualquier cosilla Que tengáis por ahí De fusiones En el caso De que os falte Alguno Tenéis por ahí Para farmear Un Gotenx Super Saiyan O sea un Gotenx Un Gotenx gordo ¿Vale? Lo podéis farmear Y además En el caso Que queráis meter Alguna cosilla Pero tampoco Es que lo recomiende Mucho Puedes poner también Por ahí Al Gotenx De los fantasmas ¿Vale? Que lo tenemos Para farmear Ahora Porque con las Orbes Rainbow Nos vamos a curar Y todo el rollo En el caso De que os falte Algún personaje Y bueno Esa curación Siempre nos va a venir Muy pero que muy Muy bien Así que nada Chavales Espero que os haya Mola el vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un like De flama Si sois nuevos Por aquí Estáis más que Invitados A suscribiros Al canal Y nos vemos Dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends A Y ya está.